La estrella de televisión Raymond Burr es conocida no sólo por su amplia experiencia en el mundo del espectáculo, sino también por su asombrosa historia de mujeres con las que se dice que tuvo relaciones y un niño que se presume muerto. El actor Raymond Burr es mejor conocido por su interpretación del icónico abogado defensor Perry Mason en la misteriosa serie de televisión Perry Mason que se desarrolló entre 1957 y 1966. Aunque Burr fue una exitosa estrella de Hollywood, empaña su imagen al inventar historias sobre su vida personal en el apogeo de su carrera. La estrella de la ventana indiscreta ha vivido una mentira que podría afectar su carrera y teme ser expuesto como un hombre gay con un amante masculino. Como medida para evitar que su gran secreto saliera a la luz, Burr comenzó a inventar historias sobre su pasado. Afirmó que estaba casado con dos mujeres que ni siquiera existían y que tenía un hijo muerto. Además, afirma haber tenido aventuras con algunas de las mejores mujeres de Hollywood, como la actriz Natalie Wood. Ella se echó a reír cuando le preguntaron sobre su relación con él. Burr mencionó varios recuerdos de su supuesta vida pasada en entrevistas, lo que generó más interés para los periodistas y el público en general. Según el Daily Mail, el canadiense canadiense conoció a su única esposa, Isabella Ward, en 1943. La pareja coprotagonizó la primera producción de Burr en Playhouse, The Quiet Wedding. La pareja luego se casó el 10 de enero de 1948. Sin embargo, el matrimonio de Ward y Burr tocó fondo unos meses después de su matrimonio. Lo que llevó a su divorcio en 1952. Ambas partes nunca se volvieron a casar después de eso. Mientras tanto, Burr insistió más tarde en que ella no era su primera esposa y que estaba casado con una actriz escocesa llamada Annette Sutherland, a quien se dice que conoció cuando estaba casado y salió de gira a principios de la década de 1940. La estrella de televisión también afirmó que Sutherland murió en junio de 1943 en un accidente aéreo. Curiosamente, no hay registro de nadie llamado Annette Sutherland en dicho vuelo. Burr incluso afirmó que tenía un hijo fallecido llamado Michael Evan Burr, nacido en 1943, poco antes del accidente aéreo mortal de Sutherland. Agregó que Michael murió trágicamente cuando tenía solo 10 años en 1953 después de una batalla contra la leucemia. Nuevamente, ninguno de los miembros de la familia Burr había conocido a Michael o Sutherland. Incluso Ward dijo que no sabía que existían esas personas y al hablar sobre el supuesto hijo de su ex, dijo. Cuando se le preguntó acerca de Sutherland, Ward dijo que ella fue la primera esposa y que habría sabido si había una esposa antes de que apareciera. En 1959, siete años después de su divorcio de Burr, anunció que había estado casado con una mujer llamada Laura Andrina Morgan de 1955 a 1953.